El Señor Jesucristo le bendiga con ustedes mis queridos amigos hermanos, los saluda su amigo su hermano Alice Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy mis hermanos vamos a tener una, ¿cómo decirlo? Bueno, la verdad me gusta escudriñar muy bien las escrituras, es una pasión que tengo y vamos a mirar aquí en una porcioncita, solamente una porcioncita del libro del profeta Isaías, cómo él acaba literalmente el doma trinitario, literalmente acaba el doma trinitario. Y esto lo vamos a mirar, ¿por qué? Porque cuando la Biblia dice Dios fue manifestado en carne, los amigos trinitarios, perdón, los amigos trinitarios de una dicen que eso fue el hijo de Dios, no Dios, ¿sí? Pero vamos a verlo por medio del profeta Isaías que nos dice él, ¿sí? Porque el profeta Isaías nos dice literalmente quién es ese, quién es aquel varón. Mire, vamos a leerlo y espero que usted, mi hermano, por favor vaya tomando nota y esto es importante que usted lo aprenda. Mire, la Biblia nos habla, por eso es la palabra de Dios, la Biblia nos habla. En el capítulo 43, verso 6 del libro del profeta Ezequiel dice, y hoy uno que hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde reposaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. ¿A quién se refiere este? ¿A quién se refiere este? ¿A quién se refiere este? Un varón. Escuché bien, un varón. Voy y leo. Y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. ¿A quién es este? Bueno, la Biblia literalmente nos lo dice, la Biblia literalmente nos lo dice y vamos a leerlo a través de muchos de los profetas. Primeramente dice aquí, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, ¿sí? En el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. ¿Quién es el que vendrá y posará sus pies? O de nuevo, vamos a hablar de nuevo, el que posará sus pies de nuevo en este lugar. Esto lo encontramos acá en el libro del profeta Zacarías capítulo catorce, es lo que encontramos allá. Mire, la Biblia sí nos habla de estas verdades tan grandes. Zacarías capítulo catorce, vamos a leerlo por favor. Yo sé que usted ha leído esto, mis hermanos, pero nosotros siempre leemos así apresuradamente. Zacarías catorce dice aquí, en aquí el día de Jehová viene en medio de ti serán repartidos tus despojos. Escuche bien lo que dice, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violar a las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será corto a la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Verso 5, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Verso 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Quién es este? ¿Quién es este varón? Ah, pues es el mismo Jehová que vendrá. Y esto lo dice el verso 18. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, ¿Quién es este varón? Dios mismo. Dios mismo manifestado como un ser humano. Porque él es el que vendrá. La Biblia nos dice que él es el que vendrá a Israel. Él es el que vendrá. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 1. Por favor, acompáñeme. Vaya apuntando todo esto, mi hermano. Vaya apuntando todo esto. Mire, Hechos capítulo 1, verso... Vamos a leer el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue al sabio y fue recibido y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis, usted ve que el que desciende, que el que viene es Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es este varón, el cual posará sus pies sobre Israel. Y ya nadie profanará su santo nombre, como lo dice. Allí él pondrá sus pies. ¿Quién es? El mismo Jesucristo. Y eso lo podemos leer también en el capítulo 14 de Apocalipsis, donde dice, aquí vi al cordero, permítame leerlo. Después mire, aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. ¿Se observa? Entonces, ¿quién es este varón? El cual es el mismo Jehová. Él mismo es. ¿Quién? El mismo y único Dios. Porque no hay otro además de él. Entonces, lo que manifiestan, explican, enseñan, interpretan los amigos trinitarios referente a este texto, pues es de verdad, o referente a su creencia, pues es de verdad una falacia. Porque la Biblia toda nos está diciendo que este varón es el Dios de Israel. Venido en gloria. Y esto es lo que dice aquí el verso 43, verso 1. Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Escuche bien. La gloria del Dios de Israel venía del oriente. Dice el verso 3. Y el aspecto del que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine, vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Kebar y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Mire, todo esto nos está diciendo que ¿quién es? Jehová el Señor. Porque Jehová, según aquí la Escritura, es el que entra por la puerta oriental. Y fue el que entró por la puerta oriental. Capítulo 44, verso 1, dice. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella, hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará, por tanto, cerrada. Esa es la puerta oriental, que hoy está cerrada para cumplir la profecía, porque el que entró por ella es el mismo Jesucristo. ¿Sí? El que puso sus pies aquí es el mismo Jesucristo, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso esa puerta está totalmente cerrada, porque por ella entró Jehová. Y esto es lo que dice Juan en el capítulo 12 y Mateo en el capítulo 21. Ambos evangelistas narran la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y dicen, y esto dice, por ejemplo, Mateo, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decía la hija de Sion, es aquí tu rey vendrá a ti justo, humilde y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de Asna. Eso lo dijo el profeta. Juan en el capítulo 12, sí, eso lo dice Mateo en el capítulo 21, perdón. Juan en el capítulo 12 también nos dice lo mismo. Nos dice que Jesús es aquel que entró en Jerusalén montado sobre un pollino, pero para que se cumpliese lo que estaba escrito acerca de él. Dice, estas cosas están escritas acerca de él y se las habían hecho. Y cuando usted mira quién es el profeta que entraría, según Zacarías, capítulo 9, verso 9 en adelante, en 9, 1, dice, porque a Jehová el Señor deben ver todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Aquí tu rey viene a ti humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de Asna. ¿Quién es ese? El verso 14 se lo dice. Jehová será visto sobre ellos. Verso 15 y 16 dice, ¿para qué vendría? Dice, los amparará Jehová su Dios, Jehová el Señor. El verso 16, en aquel día los salvará Jehová su Dios. Entonces, ¿quién es ese varón? Es el mismo Jehová como nos lo está diciendo Ezequiel en el capítulo 43 y en el capítulo 44. El que entró por la puerta oriental, en esa entrada triunfal. ¿Sí mira? ¿Sí mira? Que toda la Biblia nos dice que Jesucristo, por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Pues el único que hay. ¿Cómo vendría? Como un varón. Y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel. ¿Quién es este? Dice, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Ah? Él es ese varón. Por eso Pablo, escribiendo, y el mismo Señor se lo recuerda en 2 Corintios 6, 16, al 18, Pablo dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Mire, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿sí o no es ese Dios? Mire, y un varón, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré, entre los hijos de Israel. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Isaías 52, y Jehová dice, que el mismo que hablaba estaría presente, porque es el mismo que vendría a salvarnos. Entonces, ¿quién era ese varón? El mismo Jehová. ¿Se observa? Y eso es lo que a usted no le enseñan en su iglesia, amigo. Eso es lo que a usted le quieren negar, porque Dios fue manifestado en carne. No, no, pero es que ese Dios no puede ser el padre. Es que la Biblia se lo está diciendo que Jehová, y Jehová es el padre. ¿Se observa? ¿Se observa? Malaquías, en el capítulo 3, nos dice que el que vendría a su templo, ¿sí? El que vendría aquí a la tierra, se llama Jehová. Y aquí dice mi hijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel. Dice Malaquías, capítulo 3, dice, dice, vamos a leerlo, por favor, acompáñenme, acompáñenme allá. Miren, mis hermanos, esto es tremendo, tremendo esto. Yo espero que usted esté tomando nota de todo esto. Malaquías, capítulo 3, dice, aquí yo envío a un mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Y aquí viene a dicho Jehová de los ejércitos. Verso 5, y vendría a vosotros para juicio. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Ah, ¿cómo vendría? Yo mismo que ahora estaré presente, nos dice que vendría como un varón, vendría en gloria. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Vendría en gloria. ¿Y cuál es la gloria? Un varón. Ezequiel, capítulo 1, verso 26 al 28. Dice Ezequiel que allí vio, este, este mismo. Dice que aquí la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Y esa gloria entraría, ¿por dónde? Por la puerta oriental. ¿Pero quién era el que entraría? Por la puerta oriental. El mismo Jehová. Y me hizo volver hacia la puerta del exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Estoy leyendo 44, de Ezequiel. Y me dijo, hijo, y me dijo Jehová, esta puerta está cerrada, no se abrirá ni entrará por ella, hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Y eso se cumplió. Dios mismo entró por esa puerta, y esa puerta hoy está cerrada. Búsquelo, la puerta oriental. Búsquelo, está completamente cerrada, no entra por ahí nadie. Pues la Biblia es una exactitud. Es una exactitud la Biblia. Es una exactitud. Entonces, ¿quién es el que vendría Jehová? Vendría a su templo, vendría al lugar de su trono. ¿Sí observan? Entonces, ¿por qué niegan que Jesucristo es Dios manifestado en carne? ¿Por qué lo niegan? No deberían negarlo. La verdad se los digo, no deberían negar esta verdad tan grande. Mire, Ezequiel está diciendo que había un varón, pero que ese varón le dijo que él era Jehová, el cual vendría y moraría entre los hombres. Dios mismo en gloria, que entraría por la puerta oriental, que es el mismo Jehová. ¿Por qué negamos la verdad? ¿Por qué queremos decir que Dios fue manifestado en carne? Entonces es una, dicen ellos, eso es una adulteración de los unicitarios. Los unicitarios lo adulteraron. No, eso no es una adulteración. Porque fue el mismo Dios, solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Entonces la Biblia sí dice que Dios vendría como un varón. Isaías capítulo 42, verso 13. Mire, Jehová vendrá como varón de guerra. Isaías 42, verso 13, léalo. Lo dice, dice, Jehová saldrá, allí el verbo es yadza, que es venir. Búsquelo en hebreo, yadza, venir, oír. Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra. Ah, ah, y usted no lo cree. Yo mismo que hablo estaré presente. Mire que Ezequiel y Isaías dicen lo mismo. Porque recuerden que Ezequiel capítulo 34, Dios dice allí que él mismo vendría y salvaría a sus ovejas. En Ezequiel 34. Y resulta que en el capítulo 43, capítulo 44, nos dice que vendría como un varón. Vendría en su gloria. Porque en su gloria sería visto, según el Salmo 102, verso 16. Porque Jehová habrá edificado a Jehová y en su gloria será visto. ¿Y cuál es su gloria? Volvemos y lo repetimos. Es un varón. Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28. Ezequiel vio la gloria de Jehová. ¿Y cuál era esa gloria? Un varón sentado en el trono. Y aquí, Isaías nos dice que Jehová vendría como hombre. Entonces, ¿Dios fue manifestado en carne o como un ser humano? Sí. ¿Cuál Dios? El único que hay. El Padre. Bueno, mis hermanos, quería traerles esta corta reflexión a ustedes para que miraran que cuando la Biblia dice Dios fue manifestado en carne, no se refiere a una adulteración. Es porque el contexto nos lo dice. Ezequiel y Isaías, Malaquías, pues nos está diciendo que Dios vendría. Y Ezequiel y Isaías nos dice que vendría como hombre, como un varón, que es su gloria. Y así entraría en Jerusalén y entraría por la puerta oriental y esa puerta sería cerrada porque por ahí entró Jehová. ¿Quién es ese? Jesús mismo. ¿Qué significa su nombre? Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos, Jehová con nosotros. Bueno, mis hermanos, no se olviden, por favor, llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error y el libro Cómo De Vestir y Adornarse a la Mujer Cristiana. Ah, y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Llave para pedir sus libros al más 57, 318-436-07-45 si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318-436-07-45. Recuerde los números, más 57, 318-436-07-45. Si usted también, mi hermano, que nos ve, desea apoyarnos económicamente, mi hermano, la verdad, necesitamos de su ayuda para que este ministerio cada día siga trayendo estas verdades tan grandes y llevarlas a todo el mundo. Necesitamos de tu ayuda. Ven, pasa, ayúdanos, patrocinarnos económicamente. Déjanos tu mensaje, más 57, 318-436-07-45. Si están en el exterior, aquí en Colombia, 318-436-07-45. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.